¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Bueno, aquí en el campo, ustedes saben que yo amo la naturaleza, ¿verdad? Amo la naturaleza. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? Miren, tengo un árbol acá grande, muy grande. ¿Ven? Grande, grande. Y, ¿qué estoy haciendo? Me dirán, ¿qué está haciendo? Estoy sembrando un tipo de sábila que tiene unas flores hermosas alrededor. ¿Ven? Pero aparte de eso, para embellecer, estoy poniendo estas mini flores. Que son muy pequeñitas. Lo que pasa es que acá, la verdad es que el sol es tan fuerte que se quema. Todo, entonces estoy intentando sembrar algunas florecitas para que a la vez embellezca el lugar. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Bueno, chicas y chicos, espero que lo estén pasando muy bonito. Bueno, en el otro lugar, en mi otro video, puse un pavo real, ¿verdad? Me encantan los pavos reales. Pero también el pavo real habla del orgullo, ¿no? De que no hay que ser creídos ni orgullosos. Porque Dios es un Dios humilde, manso, amable. Jesús fue un ejemplo de amor. Fue un ejemplo de humildad. Fue un ejemplo de mansedumbre. ¿Verdad? Entonces, el pavo real es lo contrario. Como que tiene unos colores hermosos, ¿verdad? Que es un animal precioso. Pero también lo comparo mucho con las personas que a veces son muy orgullosos. Y quieren aparentar lo que no son. Entonces, moraleja. Sé humilde. ¿No? Sé manso. Sé amable con todos. Y un verdadero líder es amable, manso con los demás, súper cordial, ¿no? Se lleva muy bien con su gente, con el que trabaja, para que todos estén felices. Es importante la amabilidad, el respeto, la tolerancia y también la amabilidad, ¿no? Y la mansedumbre, decir las cosas bien, con mucha educación, con mucho tacto, no ofender a nadie, ¿no? Eso es importante. Es importante que aprendamos a ser tolerantes, amables, respetuosos con los demás, ¿no? Eso es importante, la educación. La educación es fundamental en nuestra vida. Bueno, chicas y chicos, que tengan un día maravilloso, siempre dando algunas moralejas, algunas clases de plantas, un poco de todo. A mí me encanta, por ejemplo, la naturaleza, me encanta leer la Biblia, que es la palabra de Dios, y es por eso que comparto muchas cosas. Ustedes dirán, ¿por qué pone en su página, en su canal de YouTube, The Paradise Business Club? ¿Por qué? The Paradise, pienso en el paraíso, pienso en cosas bellas. Me encanta pensar en cosas lindas, ¿no? La vida es tan maravillosa que no vale la pena estar enfrascado pensando en cosas negativas, sino en la positividad. Y sacar siempre del hoyo donde quizás tu lado oscuro te quiere meter, ¿no? En la desesperación, en la tristeza, si tienes algún problema, no sé, qué sé yo. Lo importante es pensar en lo positivo, hacer cosas positivas y salir de ese hoyo victorioso. Y cómo sales orando, leyendo la palabra y pensando en todo lo positivo. Y también empezar a contar tus bendiciones, que son grandes, ¿no? Dar gracias a Dios por la comida que tienes, por la ropa que vistes, por tus parientes, por tus familiares, por tus seres queridos. Es importante valorar cada cosa, ¿no? Y también valorarte a ti misma, ¿no? Quizás, bueno, quizás digas, ay, no me gusta como estoy, que estoy flaquito, muy flaquito, o que estoy sobrepesado, qué sé yo. Mira, ¿sabes una cosa? Sé feliz y ámate a ti mismo. Tú eres bello, bella, ¿no? Tú eres importante para Dios, eres una persona amada por Dios. Así que, valórate y sigue para adelante. Chicas y chicos, que Dios lo bendiga con un día maravilloso. Miren ese visitante tan hermoso, miren. Bueno, la cosa es que... A ver, espérense. Miren, estaba grabando y miren esto. Qué hermoso. Pronto se va a volver una mariposa. Bueno, chicas y chicos, que estén súper bien.